El presidente del respetable y los miembros del jurado calificador anunciamos el desplazamiento correspondiente de la Superimpacto de Puro Perú. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Damas y caballeros, desde San Luis de Alba, hoy la ciudad de Superimpacto de Puro, anunciamos señoras y señores, la banda Superimpacto de Puro con el primer tema en concurso, sus número dos, tema libre en concurso. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 A continuación, señoras y señores, siguiente tema en concurso. ¡Gracias! 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 Señoras y señores de la participación de la espectacular y original banda orquesta Super Impacto. Señoras y señores, anunciamos tercer tema en concurso a Sanjarina Chorada. Derechos reservados de Adelides Bailón Contorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!